¿Qué onda, Sexy? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Jovey? ¿Cómo andamos? ¿Qué andas haciendo por acá, loco? ¿Qué te trae acá o qué onda? Pues aquí, ya sabes, aquí andamos un poco dolidos y vinimos a ver un tema de desamor aquí, pues, hago una colaboración, sabes, con el Yossi para ver qué se puede hacer. Sabes, ¿no? El amor vuelve a fallar, pero no hay problema. La vida sigue. No hay solo una mujer, sino varia en este mundo, así que... No, pues, Simón, yo ahí tengo un tema que a lo mejor te guste y ya este, ese vato ya sabe qué onda con nosotros y, pues, tú dices, si la armamos, la armamos, aquí estamos, aquí estamos, ya sabes, loco. Además, te voy a poner el beat para que lo escuche ahí y tú sabes si le... si te llega o qué onda, o qué dices, loco. No, pues, Simón, ahí dale, dale play, a ver qué sale, ya tú dale, tú dale. Vamos a ver qué sale. Sabes que ahí estamos para todo, para lo que venga. Simón, pues, ahorita te lo pongo ahí para que lo guache. Este, loco, chécalo. ¿Qué pedo? ¿Delazo qué pedo? Tú dices, si la armamos, qué pedo, la neta, también, está ahí una morrita, también, y ya sabes cómo son, ya ni las entiendo, la neta. Tú dices, loco, si la armamos, no la armamos, no hay pedo, ya sabes. No, pues, Simón, ya sabes, ya no me cabreo, pues, la neta está chido, y cómo haces tú, pues, la morra me falló, y, pues, ya me queda de otro, no, es mi padela. Pues, ahí tengo muchas por ahí, pero, pues, hay que olvidarla, no hay que aborrecharse de una persona, y, pues, pues, lo traeré. Dime amor, ¿por qué eres así? Oh, se acabó, lo que sentías por mí. Dime por favor, que ya no puedo más. Oh, se acabó, lo que llegamos a tu amar. Dime por favor, por qué eres así. Oh, se acabó, lo que sentías por mí. Dime por favor, que ya no puedo más. Oh, se acabó, lo que llegamos a tu amar. Dime, solo quiero una respuesta más, pero esta vez quiero que me hables con la verdad. Si lo nuestro se acabó, ya no hay felicidad, o tu corazón no entiende el significado de amar. Entonces dime, ¿dónde quedaron las alegrías? Ya que de un tiempo para acá te he notado un poco fría. No creas que ser el idiota que acepte tus tonterías. Porque de cuentos tengo mucho con los de ambos que decías. Entonces dime, quiero escuchar esa respuesta. Y si las cosas no funcionan, quiero que seas honesta. Que no puedo más y me gana la ansiedad. De saber si aún me quiere o me dejaste de amar. Aunque yo creo que ya me estoy volviendo loco. Mientras me pregunto qué pasó mirando nuestra foto. Y la verdad no sé si en tu vida existe otro, pero mientras tanto. Dime amor, ¿por qué eres así? O sea que amor, lo que sentías por mí. Dime por favor, que ya no puedo más. O sea que amor, lo que llegamos a tomar. Dime por favor, porque eres así. O sea que amor, lo que sentías por mí. Dime por favor, porque ya no puedo más. O sea que amor, lo que llegamos a tomar. Quiero que me digas por qué estás tan diferente. Tú no eras así, por qué cambiaste de repente. ¿Acaso te aburriste y dijiste vete? Ya no quiero verte, dime dónde quedó la promesa. Y juntos por siempre, sinceramente yo no sé qué sucedió. Por favor, quiero que me digas qué es lo que pasó. ¿Acaso alguien más te enamoró? Lo peor es que mi corazón queda hecho pedazos. Y por más que pienso, yo no sé en qué te fallé. Sabes que de ti me enamoré. Yo por ti dejé la calle o dime acaso. No olvido un detalle, así por nuestro amor. Yo siempre lo che, todo lo que hicimos lo echarás a la basura. Te notas muy segura. Espero no me dejes por ninguna aventura. Mujer inmadura, espero te vaya bien en tu nueva relación. Luego no me digas que te duró solo una noche de pasión. Dime amor, o sea que amor. Dime amor, o sea que amor. Dime amor, o sea que amor.